La lección bíblica para el día de hoy lleva como título Evangelio, Juicio y Creación. Romanos 8.1 Pero ahora ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan según la carne, sino según el Espíritu. Romanos 8.1 Nuestro Creador en el juicio, únicamente el Evangelio es lo que nos da esperanza. Y ahora sí, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque Él es el Evangelio eterno. Y quienes reconocen a Dios como su Creador y hacen a un lado cuanto pensamiento humano haya, rechazan por ejemplo la teoría de la evolución. Estos que creen que Dios es todopoderoso y es nuestro Creador, por supuesto estarán confiados en el día del juicio, porque reconocen a su Creador. Por eso Dios ha levantado una iglesia, la Iglesia Adventista del Séptimo Día, que incluso el nombre dice mucho, el nombre de la Iglesia. Iglesial, conjunto de personas que han sido sacadas de las tinieblas a una luz admirable, Adventista porque creen en la segunda venida de Cristo Jesús y ese es el énfasis que se da, y del Séptimo Día porque se reconoce que Dios ha dejado un día de adoración, que es el sábado, para recordarlo como Creador. Y Dios mismo en el día sábado, dice Génesis, que lo bendijo, lo santificó y lo reposó, para decir el sábado es distinto a los demás días. Por eso desde ahora adoramos nosotros al Creador y nos unimos a lo que Colosenses 1.13-17 dice, El cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Él es la imagen del Dios invisible, dice, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. ¿Qué nos queda? Alabar a Dios, adorar al Creador. ¿Qué podemos aprender de lo que hemos platicado hasta ahora? Bueno, tres lecciones. La primera, Apocalipsis 4.11 dice, Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas, y por tu voluntad existen y fueron creadas. Que esa sea nuestra devoción. Lección número dos. Hay una estrecha relación de Jesús como Creador y Jesús como Redentor. Por eso, desde el momento en que se menoscaba su papel como Creador, como inevitablemente ocurre con la evolución, su papel como nuestro Redentor también se pone en tela de juicio. Por eso, nosotros lo aceptamos como Creador y Redentor. Y finalmente, Jesús viene a redimirnos del pecado, de la muerte, del sufrimiento y de la violencia. Y no como enseña la evolución al decir que el pecado, la muerte, el sufrimiento y la violencia son los mismos medios por los cuales existe nuestro mundo. Eso es falso. Que Dios te bendiga. Soy Ebrolero. Recuerda, hoy es el día de tu salvación. Gracias por ver el video.